Amigos, bienvenidos a Un Momento de Motivación. Es un gusto saludarles. Les habla la pastora Elaine Enríquez de One Vision Ministry en Miami, Florida. Es un gusto traerles una palabra que les brinda bendición a sus vidas. Ante todo, feliz año nuevo. Que en este año Dios les conceda las peticiones que están en sus corazones, deseándoles salud y bienestar a ustedes y a sus familiares. Todos en algún momento sentimos miedo por las situaciones que nos rodean, pero es de mucha ayuda poner la confianza en el que todo lo puede transformar y o cambiar. Dios. En Proverbios 5, versículos 1 al 2, la palabra nos enseña lo siguiente. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus labios conservan la ciencia. Una buena forma de comenzar todos los días conectándote con la fuente de sabiduría para una conciencia tranquila, encaminada y dirigida por el mejor consejo de todos los tiempos. La oración nunca debe faltar en tu boca. La mejor forma de no tan solo comunicarte, sino hallar la esencia de su presencia en ti y escuchar su dulce voz. Muchísimas gracias. Si tiene alguna petición de oración, puede conectarse a ovmradioprayforme.gmail.com. Ahí habrá mucha oportunidad de poder usted compartir con nosotros. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye.